Este año fue el bueno. Por fin el Panteón Particular abrió sus puertas para que los vivos visitaran a sus muertos sepultados en este camposanto del puerto de Veracruz. Para muchos ya era justo y necesario que hubiera mayor flexibilidad para que las familias tuvieran la oportunidad de visitar, una vez más, las tumbas de sus fieles difuntos. Claro que sí, deben de estar abiertos para que así las familias pasen a dejar sus flores. Pues que está bien con los cuidados que deben de ser, la toma de temperatura y el cubrebocas. El año pasado la pandemia no permitió el acceso al público durante la temporada de Día de Muertos. En esta ocasión se colocó un dispositivo para medir la temperatura y algunos dispensadores de gel antibacterial. Me dio mucha tristeza no venirla a ver, me dolió, pues es un familiar muy querido para mí. Claro, y este año finalmente se pudo. Así es, gracias a Dios y a las autoridades que abrieron este Panteón, estoy visitándola. No, no habíamos podido venir, pues no podíamos salir ni andar porque no nos teníamos que exponer por lo de la pandemia y todo eso. Y pues ahorita pudimos llegar y ya estamos aquí. Muy bien, ¿y van a limpiar, van a dejar? De hecho ya limpiamos, ya hicimos varias cosas, ahorita vamos a pasar unas de acá y ya nos vamos. Los vendedores de flores aprovecharon para comercializar sus productos. Sí, la verdad sí es un respiro para todos, ahora sí, como comerciantes, pues si nos está ayudando un poquito ahorita. ¿Y cómo ves, sí está viniendo la gente a comprar? Sí, sí está viniendo, sí, sí viene la gente a comprar y pues mucha gente que esperaba en este día también venir. Se permitieron visitas en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Carlos Gavarrete, GRTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.